Así es, bienvenidos a La Tertulia, en este espacio de reflexión que los viernes, como cada viernes, ponemos aquí en la tercera de En Contacto para comentar, para discutir los asuntos más relevantes de la semana en materia informativa, en materia política, en materia económica, en todas las materias que se pueda comentar, y bueno, pues en esta ocasión me acompañan dos queridísimos contertulios ya habituales aquí en este espacio, les agradezco mucho a Elspeth Lenz, ¿cómo estás, querida? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, aquí felices, ya son noches, lo que pasa es que con el horario de verano ahora... Ya es invierno, ya es invierno, claro, digo, que cambió el horario de invierno, de otoño, ¿no? Bueno, ahorita es otoño todavía, aunque se le llama oficialmente de invierno y de verano, aunque empiecen en otoño y en primavera. Por cierto, sí, 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 sí. Aurelio Contreras, ¿cómo estás? Bienvenido también. ¿Qué tal, Ángel? Hola, Lenz. Qué gusto verlos. Qué gusto verlos y tenerlos de nuevo aquí en la tertulia, después de un rato, ¿no? Porque ya hacía un buen rato que nos estaban juntos. Que no coincidíamos. Sí, sí, sí. Ya tenía muchos, sí, cierto. Ana Laura, por cierto, nos falló en esta ocasión porque también tiene diversas ocupaciones inherentes a su... Si vivíamos, alguien tiene que trabajar. Alguien tiene que trabajar, exactamente, así es, así es. Y bueno, las cosas también ahí en la Comisión de Protección a Periodistas, pues están... A ver, vamos a empezar esta semana, pues comenzamos la semana con lo que pasó el lunes en el Congreso y lo que ha pasado, obviamente, durante esta semana en el Congreso, una nueva legislatura, una nueva realidad política, resultado de las elecciones del primero de julio, hay una nueva mayoría, pero, pues, la fuerza mayoritaria, en este caso, el Partido Morena y sus aliados, ¿no? Bueno, conviene recordar, el PT, el Partido Encuentro Social, hicieron la coalición Juntos Haremos Historia, pero ya en el Congreso, pues cada partido tiene su propia... Agarró sus canicas, sí, agarró sus... Sí, claro, agarró sus propios grupos, sus bancadas, y entonces, pues dejaron a Morena ahí entre... Yo ya perdí la cuenta si 19 o 20 diputados, pero entiendo que buscará tener los 20 o 21, que le garanticen el control de la Junta de Coordinación Política... Pues jalando a los tres años, ¿no? Al menos a los que... PRDistas con versos insolutos, son tres. Pues son dos, ¿no?, del PRD, ¿no? Dos del PRD... Y los de Encuentro Social, que todavía se quedaron con ellos, este... PT. Los del PT. Los del PT. Yo creo que, pues, para tener la mayoría... Y no faltará. Si no calificada así simple, sí les alcanzará, ¿no? ¿No faltará algún panista ahí que de pronto no se entienda con... A ver, esas son las nuevas realidades, a ver. Bueno, por ejemplo... Que ni son tan nuevas, ¿eh? Simplemente cambió el color, pero operan igualito. A ver, a ver, ¿cómo ven la nueva legislatura? ¿Cómo ven el nuevo Congreso? Tú escribiste algo que me parece interesante sobre el reparto del botín legislativo. A ver, ¿cómo está eso? Porque llegaron a lo mismo, llegaron a abalanzarse sobre los puestos directivos, se los repartieron entre ellos, además con una visión muy machina, la mesa directiva compuesta por tres hombres. Sí. A pesar de que es la primera vez que hay un congreso paritario. Fifty-fifty, ¿no? Fifty-fifty, son veinticinco mujeres y veinticinco hombres, pero esa paridad no se reflejó en la mesa directiva. En la mesa directiva, claro. Quedó colocado un personaje muy peculiar, José Manuel Pozos Castro. Sí, sí, sí. Ex-priista. Sí. Este, ex-panista. Ah, también. Sí, intentó ser candidato alcalde por el PAN el año pasado, en Tuxpan. Ah, no me digas, no tenía yo ese dato. Sí, sí, intentó ser, pero no llegó. No llegó. Y a quién le escuché o le leí que, según él, se embarcó en el barco de Morena, en el proyecto de Morena, desde 2015, con López Obrador. Entonces, entiendo que si esto intentó el año pasado ser alcalde por la coalición PAN-PAR. Pues, porque le tira lo que haya que tirarle, ¿no? Ya, ya, ya. Pero este personaje, pues, tiene nexos con el fidelismo, con el duartismo. Por ejemplo, él fue, a ver, corrígeme, yo trataba de recordarlo, él estuvo en el área de seguridad en el tiempo de Fidel, en los C4, me parece, ¿no? Así es, así es. A cargo de seguridad, de centro de control de cómputo y no sé. Por ahí anduvo. Y de ahí le perdí la pista, ya no supe. Sí, sí, igual se perdió durante el duartismo, fue cuando empezó con sus devaneos con otros partidos. Ya, ya. Entonces, llega al Congreso como candidato PT. Sí, en la coalición. En la coalición. Juntos haremos historia. Pero del PT. Propuesto por el PT. Pero llegando se integra Morena, ¿no? Claro. Estas, este, brincos que permite la ley y que, pues, deja muy mal parada al sistema electoral. Para conformarlo del grupo legislativo, ¿no? Pero esta es con la intención, yo insisto, porque a Morena por sí solo el número de diputados no le alcanza para retener la Junta de Coordinación Política los tres años. Los tres años, que es lo que les interesa, ¿no? Que es lo que les interesa, claro, mantener el control. Entonces, necesitan sumar a su bancada, aunque no hayan llegado, digamos, como miembros de su partido, como es el caso de Pozos Castro, le interesa que se sumen a su bancada el número suficiente de diputados, que deben ser veinte o veintiuno, no recuerdo bien, pero bueno, por ahí. Y Morena tiene diecinueve diputados. Sí. Entonces, necesito, no, no, no. A ver, en este tema de la paridad de género de la mesa directiva, a ver, yo recordaba y le leí, me parece, al colega columnista, este, Filiberto Vargas, que tiene razón en eso, pues, ¿no? La legislatura anterior, la cincuenta y cuatro, cuando empezó, pues también, digamos, la mesa directiva la integraron solo mujeres. Había tres mujeres en la mesa directiva. Y nadie dijo, ay, no hay hombres. Ajá, nadie levantó la voz. Me parece bien, digamos, esta lógica de exigir la paridad de género, pero a ver, tú que eres mujer. ¿Yo? ¿Cómo viste esto de puros hombres en la mesa directiva? Y ahora es que, bueno, el cabildeo, este, si la mujer era, pues, la diputada Mari José Gamboa, yo me siento más representada por Alexis. Gracias. O sea, perdón. No, pero no es la única, hay más. Quiero decir, ¿no? Este, bueno, a mí me parece, yo creo que la lucha por la paridad de género no es así tan cuadrada, del cincuenta por ciento. O sea, entonces tendríamos también que pensar en que en el momento que los hombres no estén representados, yo pienso más que otra cosa en una equidad en la cual haya una equidad real. O sea, no a mí por ser mujer me tienen que dar el cincuenta por ciento y a ti por ser hombre te tienen que dar el cincuenta por ciento. Yo creo que esa lucha es un poco, pues, tal vez all fashion o demasiado radical, ¿no? A mí cuando estuvo Mariela y Manterola, este, Dulce y no recuerdo qué otra mujer. Regina Vázquez. Regina Vázquez. Regina Vázquez. Este, bueno, pues, qué bueno, pero yo no vi a los hombres que se quejaran. O sea, yo creo que la equidad la vamos a lograr el día que no hagamos esa diferencia de es que no hay mujeres y es que no hay hombres en ese momento. Yo, yo, a mí, mi, mi civilidad me dicta somos iguales y a mí me puede representar un hombre o me puede representar una mujer porque yo aspiro a que los hombres respeten a la mujer como a sí mismos. O sea, no, no, no porque a mí no me, yo soy mujer y yo tengo que, soy el sexo débil y me tienen, no. O sea, yo siento que mis capacidades físicas tal vez no sean, sean distintas. Hay veces que soy más fuerte que, que a algunos hombres, por ejemplo, digo, si nos podemos jugar luchitas, si te ando partiendo tu mandarín en gajos, bueno, es que tú haces este. Yo hago pesas, exactamente. Pero, o sea, digamos que si tú y yo hiciéramos un dúo dinámico. Ya. Pues tú tendrías la parte de cerebro y yo sería pinky, digamos, no, así tan malandra, pero sí más fuerte, ¿no? Digamos, pero yo aspiro a eso, a que a mí no haya una diferencia en la que yo tenga que, ¡ah! No hay mujeres. O sea, ¿y? Estamos en un país que es muy complicado y tal vez porque yo he vivido otras realidades, no me pongo como gata boca arriba cuando llegó Mariel y llegó, no lo consideré un triunfo para el género porque no lo es. No, no, claro. Y tampoco me pongo como gata boca arriba en este momento porque los tres que están, pues me parece que son lo mismo. Entonces, y las mujeres que hay, pues no las, o sea, por ejemplo, para mí podría representar Rosalinda Galindo Silva, que es una mujer jalapeña, hija de unos profesionistas como yo, que ha sido una mujer que ha luchado, tenemos ciertas similitudes y ciertas diferencias, tal vez con Rosalinda. Del PAN, pues no, la verdad, yo con Marijose no, mi respeto. No hay clic. Pues no, yo no me considero así como ella, ¿no? Este, mi lucha y mi, es otra, es diferente, pero este, no sé qué otras diputadas, no me viene a la mente en este momento. Pero están empezando, a mí yo tampoco no, luego no. En ese momento no me viene a la mente una mujer, ¿no? Están empezando. Pero digamos, o sea, digamos que, bueno, a mí esto de que, ¡ay! El machismo, pues el machismo siempre ha sido, o sea, yo aspiro a no ganar esos espacios porque me lo tienen que dar porque soy mujer. Aspiro a que sea algo natural. Aspiro a que no pongan torniquetes en el metro, en las entradas de los metros. Aspiro a que no los tengan que poner porque la gente no considere algo normal ser gandalla. Yo a eso aspiro. Esa es para mí la civilidad. No sé la de más gente que opine, pero creo que la diversidad de pensamiento es muy respetable. No, es amplia, es amplia. A ver, una de las cosas, por ejemplo, que a mí me llama la atención de esta legislatura es que hay algunos personajes ya con larga trayectoria política, es el caso de Pozos Castro, pero de Jorge Moreno, que es secretario de la mesa directiva. Y que representa claramente los intereses de Héctor Yunes. De Héctor Yunes, claro, digo, y además... Y claramente en abierto, pues ni siquiera hay que especular mucho. No, 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 es su segundo, digamos, y ha trabajado en los últimos años a favor de la, digamos, de la construcción política de Héctor Yunes. Pero además digo, Héctor Yunes se ha convertido, por cierto, si quieren ahorita comentamos eso, a mí llama mucho la atención porque a través de Moreno, pero a través de Erika Ayala, pero a través de su hija, o sea, se está convirtiendo como que en la fuerza del PRI. En el factor de poder del PRI, ¿no? Porque Héctor Yunes está construyendo otra vez su candidatura. Para dentro de seis años, ¿no? Seguramente. Eso no es, este, tampoco un secreto, ¿no? No, 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 no. Entonces, Epsil está en lo suyo, pero finalmente tampoco se lo puedes criticar. No, 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 no. Está moviéndose políticamente, ¿no? Me llama poderosamente la atención porque también revela hasta qué grado el PRI está... Ah, no, bueno, pues está como se ve, ¿no? Descabezado como esta vendedora. O sea, digo, quien quiera que se mueva tantito, pues puede obtener un liderazgo. Claro. Y Héctor se mueve bastante. Se mueve bastante y ha tendido muy bien sus redes. Pero ahorita hablamos, Héctor, a ver, lo que quería yo decir es que hay personajes con trayectoria política, digamos, conocida, pero hay también mucho personaje... Soberano desconocido. Nuevo. Tú lo dijiste mejor. Nuevo, digamos, en los escenarios. Es decir, en ese sentido, y que es la mayoría, yo creo. Pues la mayoría de Morena, ¿no? Que, pues la verdad, ni idea... Ni idea de quiénes son. De quiénes son, ¿no? Entonces, estamos ante un Congreso que, pues, está conformado en su mayoría por personas que es la primera vez que van a tener una representación política y una representación, responsabilidad legislativa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de ese Congreso? ¿Qué es lo que va a pasar? Si quieren, lo dejamos en la mesa. Vamos a la pausa y regresamos con eso. Vamos a esperar de estos nuevos legisladores que entraron ahora en funciones ante la realidad de que la mayoría de ellos, pues, no tienen una experiencia política previa. Son neófitos, digamos, en la vida política en general, pero además también en la responsabilidad legislativa. La mayoría de ellos nunca ha sido legislador previamente. Mi jefe de manzana, yo creo. Sí, bueno, no sé. Aunque hay, sí, digamos, varios de ellos, por ejemplo, en el caso del PAN, varios que repiten, ¿no?, porque se fueron reelectos, el caso de María José, que ya la comentabas tú, de María Josefina. Bueno, experiencia política. De Unanue. De Unanue o de Sergio Hernández, que a pesar de que perdió, por cierto, la diputación de mayoría, pues, lo que... Pues, ya está amarradito, ¿no?, por la vía multinominal. A ver, ¿qué esperan de esta nueva legislatura? Para mí experiencia no significa un año de conocer y 15 años de repetir lo mismo. Tenemos políticos que han tenido un año ejerciendo y que después se han dedicado a repetir lo mismo y no necesariamente son gente que haga un bien a la sociedad. Y puede haber de esta gente que llega, gente que incluso no tenga ni siquiera escolaridad. Este, en mi pasada columna hice un análisis. Sí, sí, sí. Ahorita quiero... Como el caso, por ejemplo, de este hombre de Agüez. Sí, de don Ricardo. El senador, él, no fue a la universidad. Sí. Y tampoco es de los que ya estoy, ya soy senador o ya soy diputado y me voy a sacar un título comprado en Lopab. Eso es muy respetable y nunca lo ha negado. A mí me parece muy ridículo que estés de funcionario o subsecretario o lo que sea y que te saques comprado un título del Colbert o de eso. Es algo que dices, estás admitiendo que no tienes capacidad y por eso te metiste a que tu secretaria te haga los trabajos. Es una tontería. Claro, claro. Pero puede haber gente que no tenga la escolaridad, pero no es garantía tampoco. Entonces yo creo que dependerá de la persona. A mí, pues las etiquetas, como a mí me han etiquetado tanto porque soy nazi, porque soy alemana y entonces todos los alemanes son nazis. La verdad es que a mí la discriminación, si fue fidelista, si fue duartista, si fue miguelista, si fue chuchista, pues si la persona tiene neuronas y tiene sentido común y es una persona honorable, como lo puede haber, porque no podemos decir que todos los que trabajaron con Fidel o todos los que trabajaron con Miguel Alemán o todo lo que tocó Duarte, porque hay muchísima gente que Duarte ni la conoció y a la cual, pues, despidieron o la tachan de duartista, etcétera. Y que ni siquiera estuvo respirando el mismo aire de la misma habitación, ¿no? Nada más que trabajó en ese sexenio fallido. Sé de casos, ¿no? Pero pienso que dentro de esta legislatura debe de haber gente con sentido común, así como también debe de haber gente que se sacó la tómbola y, pues, que veremos hacer muchas locuras, como el que llegó cantando, que sí a mí me pareció, pues, digo, qué padre, porque está cercano al pueblo. Que llegó con Mariachis, ¿no? Sí, bueno, pero también llegó Renato Tronco, ¿no? Cantando las golondrinas. Claro, alguna vez tuvimos ese personaje, Renato Tronco. Claro, y en algún momento... Personaje campirano. Alguien me decía, no, bueno, es que qué bueno... Mafioso, mafioso, sí, sí. Qué bueno que ahora ya, este, de los 11 legisladores, de los 19 legisladores de Morena, 11 no cuentan con cédula profesional, y habrá por lo menos 8 que no tengan instrucción universitaria. Ya. Y me manifestaba un lector, que qué bueno, porque los que estudian roban. Ah, su máquina, qué cuadra de eso. O sea, ya automáticamente, yo conozco gente egresada de Harvard, gente egresada de MIT, que en su vida se ha robado un... mi papá. Un clip, ni nada. Mi papá en la vida se ha robado un clip. A ver, oye, espérame, espérame. Se me hace encasillar, vamos a tener sorpresas, sí, va a ser algo diferente. Seguramente habrá cosas distintas, seguramente habrá cosas, este, porque bueno, van a legislar, van a hacer lo mismo que hicieron las pasadas legislaturas, y tendrán las costumbres que, que algunas costumbres que tuvieron las pasadas legislaturas. Pero en este momento, pues lo único que podemos decir es que, bueno, son gente diferente en algunos aspectos, y desconocida, pues sí, y el caso de los conocidos, pues ya militaron en otros partidos, pues sí, ya militaron en otros partidos. Había en general esto de la militancia previa y, digamos, los brincos chapulinescos, no me sorprende mucho, es parte, digamos, de la política. Es parte de la política de toda la vida. Pero la filiación política se cuenta, si tiene que ver. Bueno, claro, sí, sí, sí. Pensar que eso no existe, pues también es muy ingenuo, por supuesto que... Ahorita vemos esto de las filiaciones. Que las filiaciones políticas cuentan. Lo del asunto profesional, pues para la legislación, pues cuenta a la hora de hacer leyes, aunque se pueden rodear de gente que los pueda apoyar en el tema legislativo propiamente. Claro, sí, sí. Los legisladores tienen, aparte, otra función que es la de gestión, y para eso no hace falta una carrera universitaria, hace falta otras cosas. Sí, sí, sí. Otro tipo de dotes. Representación política. Representación política. Representación política. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta legislatura? Pues cualquier cosa, porque precisamente, pues como no tenemos mucha idea de qué intereses en realidad representan, o de qué capacidades tengan, porque simplemente no lo sabemos. Sí. Pues podemos esperar desde sorpresas positivas de alguien. Vale darle el beneficio de la duda. Por supuesto. Pues siempre hay que hacerlo, ¿no? Pero por supuesto. Incluso a los gobiernos que llegan, pues hay que dárselos, ¿no? Aunque te quiten la duda muy pronto a veces, ¿no? Muy pronto, claro, sí. O a veces hasta antes de tiempo, ¿no? Aunque la curva de aprendizaje sale cara, yo digo, y el mejor ejemplo lo tenemos aquí en Jalapá. ¿No? Digo, ya lo estamos experimentando. No, la curva de aprendizaje sale cara. O sea. O sea, a nivel federal todavía no entran y miren la curva de aprendizaje que llevan. Claro, claro. Entonces, a mí, digamos, en ese sentido, en un poder en el que se toman tantas decisiones tan trascendentes como es el legislativo, en materia de leyes, pero también en materia de presupuesto, en materia de nombramientos de funcionarios, están pendientes días magistrados. Digo, la experiencia y qué tanto puedas resistir las presiones y las manipulaciones, pues también cuenta. Claro. También cuenta en el perfil de quienes estén ahí, de quienes están para tomar esas decisiones van a aceptar que les den línea o van a, en verdad, a ejercer un criterio propio o de qué se va a tratar. O sea, por supuesto que cuenta el perfil. Todo está, digamos, ahorita en el terreno de la especulación, pero al final, a ver, quisiera abundar en esto que tú ya mencionabas de tu columna. A mí me pareció interesante y yo soy un decidido defensor. De la academia. Yo también. De la academia y de los estudios, me parece bien. También soy un decidido defensor de que en democracia, en un puesto de elección popular, mientras menos requisitos legales haya, es mejor, digamos, porque el principal requisito es que la mayoría de tus conciudadanos te voten para llegar al cargo. Es decir, en ese sentido, me declaro a favor de que no sea requisito tener o no estudios profesionales para ser diputado, alcalde, lo que sea. Sin embargo, sin embargo, fíjate, el hecho de que tengamos muchos diputados, a mí me llamó mucho la atención de tu columna, que dices, sí tienen estudios, pero no cédula profesional. Hay un divorcio ahí, ¿no? O muchos no tienen estudios, no terminaron, pues, hasta la prepa, digamos, la secundaria. No, hay uno primaria trunca. Hay primaria trunca. Hay uno que tiene primaria trunca. Pero eso, fíjate, eso es un reflejo también de la sociedad. Pero aparte, a ver, si hay, o sea, yo de verdad, aunque diga me guste, no me guste, desdoblándome de mi persona, si hay un presidente que ganó en toda la historia de la democracia mexicana, es Andrés Manuel López Obrador. Luego, entonces, la gente, y no vamos a decir, la gente, este, no ganó, votó en contra del PRI alguna, pero la mayor parte votó por él. Bueno, entonces, ¿por qué esperábamos? Sabíamos, todos. Yo, a mí no me está sorprendiendo nada. ¿Por qué? Porque yo sabía, digo, yo tengo un padre que es doctor en mecánica de suelos, ingeniero, y es un científico y es incapaz de clavar un clavo en la pared. Mi papá no sabe, o sea, yo sé que para cuestiones prácticas los académicos... Pero, por ejemplo, él no le interesa la representación política, es decir, él no se metió a la política, él no se metió, ¿no? Porque una cosa es la vida académica, y yo lo sostengo y lo estoy haciendo. Y de otra cosa es la vida política, la vida pública. Claro, y bueno, pues este hombre decidió, la gente lo votó, ganó. Y a veces el cubículo te encierra tanto, el cubículo académico, de repente, te encierra tanto que... Que pierdes contacto con la realidad. Como igual la pierdes desde una oficina burocrática, también pierdes contacto con la realidad. Como también arriba de una silla, te dicen, ay, eres maravilloso, todos te aman. Vamos, sabemos la anécdota esta que Bermúdez le dijo a Duarte, señor, la gente tiene hambre afuera, por eso hay tanto crimen, o sea... Y el otro pensaba que Veracruz era Dubái. Bueno, había una... Hubo una anécdota, y es así, yo, yo, digamos, la vi, soy testigo de ello, cuando había las manifestaciones en finanzas de maestros, de empresarios, ¿no? De, de, pues, de gente que de todo que iba a exigir que se le pagaran en el sexenio de Duarte, decía, decía Javier, el exgobernador, dijo alguna vez, bueno, ¿y por qué, por qué este, cómo se llama, sale tanto esto de que la gente se está quejando de que no les pagan? Si alguien le dijo, pues, ¿por qué no se les ha pagado, no? Es decir, como María Antonieta, como pasteles, ¿no? Sí, 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 el exgobernador había perdido el contacto con la realidad, el pulso de la calle, digamos. Toda la gente que yo conozco, que tiene amistad con Cuitláhuac García, yo siempre le he dicho, ahorita, el día que se siente y empiece a ejercer poder, va a tener que poner los pies bien sobre el piso, porque es muy fácil levantarlos e irte a la luna. O sea, ya te perdiste y no regresas. Ahorita hablamos de Cuitláhuac, porque hubo una anécdota ahí que quiero recuperar para que la comentemos a propósito de que lo traes, porque ya estamos, de hecho, en plena transición, ya están los equipos formados, ya está él con sus equipos, comer unas, pues, gorditas, unas picaditas, de estas que son famosas en la, en el mercado de la rotonda. Sí. De aquí de Jalapa. Y entonces cuenta que estaba ahí él sentado, que vio de repente, percatose de que había más gente de la habitual, ¿no? Pero, pues, él llegó, pidió lo que iba a comer, comenzó a comer, y de repente, dice, sintió que alguien se sentó a su lado y que le hizo un comentario, si mal no recuerdo, lo estoy citando de memoria, ¿no? Que le dijo, este, qué gusto encontrarme gente famosa. Pepe es un periodista que ya hace mucho, no sé. José Pastor de años de toda la vida. De toda la vida. Y ahora ya cubrió muchísimos años el Congreso, este, ahora ya se dedica a las terapias, este, a la psicoterapia holística, este, al yoga, y a todo esto le mando un saludo, por cierto, al querido Pepe, este, y, y dice que voltea y se sorprende de ver sentado a su lado, pidiendo también una, una picada de la, de la rotonda, a, a Cuitláhuac García Jiménez, al gobernador electo, que lo que más le llama la atención, dices, sin guaruras, sin, 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 sin la parafernalia, este, no sé qué, eh, el hombre anda a pie de calle, anda. Sí, y te invita a su casa, así, desde el más alto jerarca de Morena llega a su casa, y su mamá. Y su mamá la invita gorditas, o sea, va desde el más alto político, este, que va a ser, qué sé yo, lo que sea, de Morena hasta el bolero, a su casa de Chihuahua, bueno, de aquí de la calle Chihuahua, y en su casa dan gorditas y dan picadas, y yo me lo encontré hace poquito en los tacos del meridiano, no, me lo encontré porque, pues, yo lo vi, él no me vio, pero yo hasta me regresé porque dije, no puede ser, y sí, sí era, él sigue siendo hasta este momento más, muy sencillo, en el momento que se dé cuenta, en el momento que empiece a tener todos los problemas que el señor va a tener, ahí va a ser donde le va a andar medio de malas y va a perder el apetito por las tacos de chihuahua. O que entre en el, en el. Y se tiene que cuidar. En la maquinaria, o que entre. Simplemente cuando empiece a tener que enfrentar el problema de la inseguridad. Por ejemplo. De los problemas con el crimen organizado. Sí. Pues va a tener que cambiar su, su dinámica. Ellos. De existencia, invariablemente, ¿no? Ellos al vivir en el barrio bravo, por llamarlo así, son hombres que, bueno, es una familia que está acostumbrada, digamos, al ambiente de la progreso, que la mayor parte de los jalapeños decíamos, ay, yo en la progreso, levantan y eso, allá era la progreso y el dique, donde vivía el patotas, que era, todos mandábamos. Entonces, él al vivir ahí, pues, es un hombre que se siente seguro de andar, pues, por donde sea, ¿no? No, pero una cosa es el barrio y otra cosa es la delincuencia organizada. Claro, ya, o sea, el mismo presidente electo, que no le gusta ir al doctor porque él es una persona que, pues, como mi abuelito, ¿no? Bueno, pues, o sea, a él no le gusta y él sigue comiendo chicharroncito y el otro día me mandaron un video donde se está comiendo un tamal que se ve que es de manteca y pues digo. Pero yo, por ejemplo, yo veía hace... Y también Andrés Manuel va a tener que cambiar eso. Esas rutinas. No, es inevitable. Es inevitable, sí, sí. A ver, decía Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, en una entrevista que le hicieron para un programa de televisión en España, que él vivía, porque fueron a verlo cuando todavía era presidente a su casa, esta muy humilde, muy campirana, que en la que vivía allá en Montevideo, que él vivía como vivía la mayoría de la gente de Uruguay y que había una minoría que vivía muy bien y que a los presidentes los trataban de meter, digamos, para que vivieran como vivía la minoría, pero que él, digamos, prefería vivir como vivía la mayoría de la gente de su país. Es como que este pensamiento de los políticos de izquierda de decir, yo voy a seguir a ras de tierra y a mí no me va a cambiar. No todos los políticos de izquierda les aplica, ¿eh? Maduro no vive en una choza. No, bueno, claro. Los Castro tampoco. No, no, por supuesto. Viven en una choza, ¿no? Por supuesto. No, no les aplica a todos, en realidad, ¿no? Es una tendencia, pues, de lo que llaman el populismo. A ver, ahí sí yo creo que salga. Pero Lula sí, por ejemplo. Lula, digo, vivía en el Palacio de Planalto, porque es la residencia oficial de los presidentes de Brasil, pero el hombre salía, digamos, a la calle. Y está bien que no sean ostentosos, pero, digo, también puede ser una pose. Fidel Herrera era igual. Exactamente. Fidel Herrera. También es una pose. Fidel Herrera usaba sus relojes de tres pesos, este, pero tenía las cuentas bancarias llenas, ¿no? Se iba en taxi. Se iba en taxi. Andaba con sus chamarras rojas de nylon. Sí, sí. De Naila, de Naila, chamarrita Naila, bolsita Naila, así dicen en mi pueblo, por favor. Yo creo que es una pose. Esas actitudes, a ver, esas actitudes. A ver, a todos nos gusta vivir bien, a todos nos gusta comer bien, a todos nos gusta lo bueno, lo que nosotros consideremos. Yo vengo de una familia materna, que es gente muy sencilla. Mi abuela fue una mujer que vivió en tres zapotes toda la vida, y para ella la comodidad era el baño, y toda su casa, pues era de muebles sencillos, a cada hijo le era de un rancho, y digamos que mi abuela, pues sí tuvo sus sentaditos, ¿no? Pero para ella la comodidad era que el baño estuviera cómodo, pero de ahí a ella, igual mi abuelo, mi abuelo Ramón, el papá de mi mamá, bueno, mi tío Yayo, en su casa muy elegante y muy fina, salía a lavarse los dientes al estacionamiento, ¿no? O sea, folclor tenemos todos, pero a mi abuelo le encantaba tomar este... coñac Hennessy, y eso tomaba, y tú lo veías y se vestía, pues, muy sencillo, con su guayabera, con... Todos entendemos el lujo de diferente manera, pero a todos nos gusta lo bueno. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la familia García Jiménez, que es el caso de la familia de Cuitláhuac, el profesor Atanasio, pues es eso, un profesor de toda la vida, universitario, y Cuitláhuac igual, ha sido un profesor universitario de toda la vida. Y regreso al ejemplo de Fidel Herrera, o sea, él vino de una familia pobrísima... Sí. ...de un pueblo miserable de Cusamaluapas, ¿no? De Cusamaluapas, sí. O sea, el asunto es en lo que se convierte, una vez que tienen el poder, ¿no? Eso, eso, eso. A ver. Entonces, el discurso oficial que se quiere implantar desde nivel federal es el de la jodidez como norma. El de la jodidez como norma, sí. O sea, pero... Y eso es una falacia, porque a todos me gusta vivir bien. Y además, y tienes derecho a aspirar a vivir bien. Porque para eso trabajamos. Sin embargo, para los burócratas, eso ya no va a ser un derecho, porque no te van a dejar ganar más de cierta cantidad. Sí. Aunque tengas las capacidades para ganar bien. Entonces, eso desde ahí, pues ya comienza a tomar otro cariz que sí afecta la vida de ciertas personas. Sí, sí, claro, claro. Entonces, pues habría que ver hasta dónde esto no va a propiciar nuevos métodos de corrupción, ¿no? Tener a la gente fregada genera corrupción. Así es. Los buenos salarios... Salario del presidente que está... Digo, los buenos salarios tampoco te garantizan que no seas corrupto. Claro, claro. Pero un mal salario casi te obliga. Casi te obliga. Nada es garantía. A abrir el cajón. Leía hace unos días un recuerdo donde que hablaba de los policías que ganaban una miseria, ¿no? Y que muchas veces hasta ellos mismos decían, bueno, pues a mí no me gusta agarrar de la mochada y de eso, pero pues es que no me alcanza, ¿no? Sí, claro. Y la vida está tan cara en México que hay áreas donde yo siento que pretender darles salarios de miseria es aventarlos, pero al abrazo de la corrupción. O que se vayan del servicio público y que llegue gente sin el perfil. Claro. Que eso es peor. Que es peor. Que es peor que la corrupción. No, eso también es corrupción. Claro. La incapacidad manifiesta, ¿no? El tema de sueldos públicos altos o bajos realmente es muy relativo y a mí me parece una falacia porque al final del día, por ejemplo, oficialmente aquí en Veracruz durante muchos años el salario del gobernador en turno era de 70 mil pesos y nadie se cree. A ver, es que parte. Eso es... Dígame, perdón. Fidel Herrera ganaba 70 mil pesos. Yo recuerdo. Era la actual, ¿no? No, 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 no. Era la actual, claro. Yo recuerdo que el último sexenio que tuvimos con dignidad, donde a las seis de la tarde te sacaban de la oficina y te decían, deja de gastar gasolina con Miguel Alemán. Sí. Llegó Fidel y voy a reducir los sueldos y todo el día trabajando. Y la cantaleta está populista de que nadie se creyó y bueno, y ahí empezó el bailongo, ¿no? Porque de qué sirvió que le mochó los sueldos a todos los subsecretarios de directores para arriba, creo que el 20%. Pero les subió la compensación y les había el cajón, ¿no? Y no, y el diezmo y el veintiesmo y bueno, una cosa de terror. Entonces, ¿a qué le hacemos al cuento? Pero esas prácticas se supone, Morena está en contra o se ha comprometido a desterrar. Bueno, pues ya veremos. En el discurso, vamos a ver si es cierto. Yo empiezo todas las mañanas con la intención de mi régimen alimenticio llevarlo muy bien hasta las cuatro de la tarde, se me antoja un dulce de leche de tlacotalpan y me lo zambudo El Congreso Federal empezó dándole una licencia indebida a un personaje detestable como Manuel Velasco No es personaje detestable, que es la chica Danesa Chapaneca Para que se fuera a sustituir a sí mismo en la gubernatura, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Por una componenda política. Entonces, pues, como que tampoco podemos esperar que vayan a ser impolutos. Claro. ¿Y tú qué? ¿Habrá? Las prácticas políticas es a donde veremos. Y habrá gente digna y habrá gente indigna, como también lo hubo en el PRI No podemos decir, ¡todo el PRI apesta! No. Hay gente muy, muy digna. Y hay gente que, pues, no. Como también lo habrá en Morena, en el PT, en el PES, en el PAN hay gente muy valiosa En el Movimiento Ciudadano también hay gente muy valiosa Apenas vamos a ver qué va a pasar con Morena Yo sí no tengo, o sea, yo como siempre le he dicho a todos, a todos los morenistas que conozco que han tenido puesto de elección popular Yo no espero nada de ti porque yo sé que tú eres un ser humano Tampoco espero que cambies O sea, el país no va a cambiar de un día para otro porque nosotros no hemos cambiado Dejen de hacerle al cuento El ciudadano sigue siendo de terror O sea, yo veo, tengo una tía, ¡ay! Y la corrupción, la corrupción, y el otro día se pasó un alto y le dio 200 pesos al de la... O sea, para empezar por ti, ¿no? Y lo que veo es que pasa en las redes, ¿no? El puritanismo... Ah, bueno, es que en las redes hay una doble moral pública... Tremenda, ¿no? Tremenda, ¿no? A ver, la anécdota de Bohemian Rhapsody que estabas contando Que cuando vetan en Estados Unidos en MTV Ajá El video de One to Break Free en el que los cuatro integrantes salen vestidos de mujer Sí, 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 para cantar esta rola Y se queja Freddie Mercury Freddie Mercury, además, ataviado maravillosamente Maravilloso, maravilloso Como un ama de casa Como un ama de casa No, como una empleada doméstica No, empleada doméstica, sí No, empleada doméstica, no No, sí, bueno, pues sí O sea, pero muy cachonda, con una falda de puero ¿A poco en tu casa van a limpiar con falda de puero? Pero el ama de casa era Brian May, que estaba en tubos Sí, que estaba en tubos y en bata Bueno, ¿qué dice? Dice Brian May, pues sí, es que en Estados Unidos son puritanos en lo público y pervertidos en lo privado Pues así más o menos vemos que actúa la nueva clase política en México, ¿no? ¿Y no será que así actúa también la sociedad toda? Por supuesto Porque yo Tenemos una doble moral brutal y que se manifiesta también en nuestra conducta Y en nuestra conducta política y pública Claro, 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 al final del día, así es A ver, jóvenes, pues ya Se acabaron los dos años Se acabaron en un abrir y cerrar de ojos Ya, el próximo quince presenta Miguel Ángel su segundo Iba a decir sexto No fue el caso A ver, a mí sí me gustaría acotar O sea, hubo cosas malas, también hubo cosas buenas O sea, no todo es malo Hay cosas que son buenas Hará su informe Como ya se va a los mexicanos, automáticamente cuando llega Somos como activistas Tenemos que volvernos el enemigo del gobernante en turno Cuando llegue, ahorita yo veo Ay, todas las de los, todos los colectivos Ay, Cuitlava, Cuitlava, ¿vas a ver al año? Ay, van a decir del pestes ¿Por qué? Porque, pues así como el doctor Mireles La gente en México Siempre el gobierno es lo peor Yo creo que hemos tenido malos gobiernos No hemos tenido los peores Ni somos Siria Ni hemos, no tenemos a Imelda Marcos Y sus ochocientos mil O sea, tenemos Bueno Cosas diferentes Yo creo que Javier Duarte sí se acercó a algo Más allá del desastre Tenemos a Carime y a Y a la Gaviota Y a la Casa Blanca Sí, 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 pero también tenemos que admitir Como ciudadanos Que nosotros también nos hemos dejado mucho Yo veo a la gente ahorita Tirada al piso Este, aceptando todo como si el gobierno Fuera una monarquía Y nosotros fuéramos los siervos Creo que tenemos que ser los ciudadanos más de acción Y este es el momento Por algo es una república Exactamente Todavía Todavía es una república Y lo seguirá haciendo Porque no vamos hacia atrás Pues quién sabe Yo las conductas que veo del régimen que viene No me parecen demasiado republicanas No Habrá que esperar Pero entonces así como salimos a votar Tendríamos que también asumir Porque tirarte al piso y criticar Es como el tuitero Yo con Román Cotera Que en paz descanse Que tanto amé Criticábamos mucho A ver papá Levanta las manos Y ponte a menearlas Porque es muy fácil Desde un buró Desde un sofá Ponerte a decir Y nos matan Y nos hacen Bueno pues habrá valido la pena Lo que habría que hacer es movilizar Yo creo que sí Estar en la acción permanente Yo creo que sí De movilizar De protestar cuando algo no está bien Por supuesto que sí Y decirlo Y hablarlo Actuar en consecuencia En tu entorno Por supuesto Y en ese contexto A ver ¿Qué les parece a ustedes? A ver Les pido Ustedes como opinólogos Profesionales Columnistas Gente que Que se sienta Piensa y escribe Para compartir sus reflexiones A la postre ¿Cómo se recordarán Estos 24 meses Del gobierno de Miguel Ángel Ahorita los primeros 5 años Da Guau Guau Horrible Espero Que al sexto año No lo extrañemos Porque yo oigo gente Al sexto año de Guiachagua Sí Que cuando llegó El licenciado Yunes El gobernador Yunes ¡Ay! Sí, este sí nos va a salvar Le entregamos el corazón Al gobernante que viene Y una vez que viene Nos rompe el corazón Y ya ladramos Y ahí viene otro Y este sí nos va a dar O sea Yo creo que tendríamos que dejar De estar esperanzados En que va a llegar No viene el mes No viene Cristo Sin Cristo Que todo nos los va a resolver Si Jesucristo El séptimo día Resucitó y se regresó ¿Quién está mal? O sea Ahora Pues no sé cómo se le vaya a recordar Cometieron Demasiados errores En muchos ámbitos En otros Como el Financiero Pues por lo menos Lo lograron estabilizar A los jubilados Siempre les pagaron A mí siempre A los maestros Siempre le pagaron Los tiempos O sea pues finalmente Habrá que sopesar eso Lo que sí veo es que Termina Muy contrariado Este gobierno Y además Con una amenaza De revancha política Muy fuerte Lo vimos este martes Que en cascada En cascada Cayeron Denuncias Y por lo visto Planean ir en su contra Creo que A quien va a llegar Al poder Central En la república No se le va a olvidar Eso de que El loco Y el viejo Huango Y todo eso Yo creo que Se le viene Una temporada Negra A Miguel Ángel Yunes Por cuestiones Políticas Sobre todo Habrá que ver También Cuando se Revise la cuenta Pública De este año De este año De dos mil dieciocho Pues que tal sale Pero por lo pronto Yo creo que se le viene Una marea Similar A la que Se le vino Hace dos años A Javier Duarte Los nuevos Que llegan A lincharlos Y además Con la Complacencia De Del pueblo Bueno Por así decirle Que igual Que en tiempos De circo romano Pide que Se eche a los leones A El objeto Lanzado a los leones De su desprecio Así es Yo creo que Eso es lo que Parece venir El corto plazo Seis meses antes De que Duarte Se fuera Ah Duarte Un año y medio Y ahorita yo veo Que todo el mundo Ay ya Duarte Debería de regresar O sea No No creo que todo el mundo Diga eso Yo he escuchado gente A mí me apuesto Los que se beneficiaron De eso Yo sí he escuchado gente Que ay estábamos mejor Pues claro Habrá quien No pero quien Estaba mejor Pues es que Yo sí conozco Podían meter la mano ahí No porque La sociedad veracruzana Definitivamente no A ver yo lo que vislumbro Digo Bueno Por Fidel sí Hay una A ver porque Aunque Mi querido Aurelio Los mete siempre En el mismo saco Yo siempre creo que hay Una diferencia Cualitativa Entre La figura de Fidel El otro muy inteligente Y el otro muy rapaz ¿No? La de Javier Duarte Son dos personajes políticos Muy distintos Claro Son cosas muy diferentes Igual de ladrones Pero muy distintos Para hacer las cosas ¿No? No sé Pero bueno A mí me parece Por ejemplo Que la sociedad veracruzana La sociedad mexicana en general Pero la sociedad veracruzana Es una sociedad agraviada Agraviada por sus gobernantes Por la rapacidad De sus gobernantes Sobre todo de sus últimos gobernantes Pero es que aparte también somos Tenemos como el síndrome De la mujer golpeada Porque perdonamos Y regresamos Pero yo creo que ese es el reto Es decir A lo mejor Ahí Miguel Ángel supo Por ejemplo Hace dos años Hacer esa lectura muy bien ¿No? Se dio cuenta De dónde estaba La indignación social Y entonces dijo Yo voy a hacer Que esto cambie Y dónde podía golpear Y pudo capitalizar Toda esa indignación Exacto Entonces ahora El problema es que la segunda parte Ya era otra cosa No seguir golpeando Porque la gente Yo veo ahorita Que la gente Y en eso se quedó El problema es que se quedó Se quedó la revancha Revancha Yo no veo el mismo odio O sea Veo el odio De los perseguidos De los amigos De fulanito de tal De los amigos De los que están en la cárcel Pero de la demás gente Están metidos ahí En el régimen que viene Pero la demás gente No lo odia Los corridos Pero no es el mismo odio Que la gente tiene Miguel Ángel No Y yo veo ahorita Que vienen muy O sea Golpeando y todo Pero hay gente Que sí está agradecida Con algunas cosas Entonces Sí, bueno La revanchita Un ratito Pero pues ya Vamos a menar las manos Porque Veracruz Tiene un chorro de años Que no se reactiva Económicamente Entonces si nos vamos A dedicar seis años A corretear a don Miguel Corre diario El señor Ya veremos La próxima semana Entrega su informe Ojalá esta vez Informe algo Como el año pasado Después vendrá Que todo fue poner A Duarte Con antifaz Con antifaz Es claro Sí, sí Y sobre todo La promoción Creo que ahora La parte de promoción Sí está poniendo más énfasis En obras En ciertas acciones Porque sí hubo cositas Por lo que Al menos Algo buscará Que quede como legado Si hubo cositas También es cierto Que recibió un estado Muy golpeado También es cierto Que el gobierno federal Lo ayudó mucho Eso sí Pero la gente Estaba muy lastimada Así es Y con una crisis Este Señores Criminal Criminal Señora Ya terminamos Señorita por favor Bueno señorita Prófuga del velo Gracias Querida Elsbeth Muchas gracias Gracias a este señor Felicidades de nuevo Porque esta semana Gracias El martes Ayer El martes Antier 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 El martes Bueno pues muchas felicidades No decimos cuantos Pero muchas felicidades Muy pocos Yo lo sé Yo lo sé Gracias querida Gracias Aurelio Muchas gracias Aquí quedamos emplazados En quince días A ver si nos vemos de nuevo Yo creo que sí Bueno muy bien Y gracias a usted Que nos sintonizó El próximo lunes Nos escuchamos A partir de las seis de la tarde En la tercera de En Contacto Gracias Habanoticias presentó La Tertulia en Contacto Los temas que usted necesita saber En la voz de los especialistas La Tertulia en Contacto La Tertulia en Contacto La Tertulia en Contacto